El cuentito de hoy, el patito feo. Había una vez, una pata muy ansiosa por tener muchos patitos. Había puesto varios huevos a los cuales cuidaba dulcemente día a día, dándoles mucho calor y amor a cada uno de ellos. Los contaba cada rato para verificar que no faltase ninguno. En total había seis huevos, pero uno de todos ellos era mucho más grande y de diferente color. Esto intrigaba a la pata y siempre se preguntaba por qué ese huevo era distinto. Pasaban los días y el gran momento estaba por llegar. La pata esperaba con mucho deseo la llegada de sus seis hermosos patitos. De pronto empezó a escuchar ruidos en cada uno de los huevos. Estos empezaron a romper lentamente y fueron apareciendo uno a uno los patitos. La pata, muy emocionada, los observaba sin sacarle la vista a cada uno de ellos. Pero el huevo más grande no se había roto. Esto a mamá pata le llamaba cada vez más la atención. Todos los demás patitos fueron corriendo hacia ella para abrazarla y besarla. Un par de horas más tarde, cuando mamá pata estaba preparando la comida para sus patitos, el huevo más grande comenzó a moverse. Los patitos observaban muy atentamente. De pronto, el huevo se rompió y apareció un extraño patito más grande de lo normal y con un cuello mucho más largo. Los patitos empezaron a reír y a burlarse de su indiferente aspecto. Ellas lo veían como un pato feo. Rápidamente los patitos fueron en busca de mamá pata, quien estaba terminando de cocinar. Esta, al ver que había nacido el patito que faltaba, se puso muy contenta y a su vez asombrada por el aspecto que tenía. No parecía hijo de ella, pero de todos modos, lo quiso igual que a todos, brindándole mucho cariño y amor. Los patitos no querían jugar con él y lo maltrataban en todo momento. El patito feo estaba muy triste porque oía que ninguno de ellos lo quería. El patito feo, triste al ver que nadie quería jugar con él, quiso verse reflejado en el agua y en el lago, para verificar si era tan feo como todos decían. El reflejo del agua mostraba una imagen diferente a la de sus hermanos. Él no entendía el porqué de su aspecto y, muy triste, salió en busca de otros amiguitos que quisieron jugar sin burlarse de él. El patito feo intentaba buscar nuevos amigos por todos lados. Recorría distintas granjas y pueblos, pero todos los animales se reían de él cuando lo veían llegar. Pasaron muchos días y el patito seguía caminando solo y muy triste, al ver que no encontraba quien lo quisiera. Nunca se dio por vencido y siempre tenía la esperanza de encontrar un lugar para él. Un día, después de tanto caminar, escuchó la voz de un hermoso y pequeño pez, quien lo invitaba a ser su amigo. El patito feo, muy sorprendido y a la vez contento, le dijo si realmente, con lo feo que era, quería ser su amigo. El pez le dijo que no era feo y si quería sacarse la duda, que se acercara a la laguna y observara la belleza que reflejaba el agua, mostrando un hermoso cisne. El patito no podía creer esa transformación después de tantos días de tristeza y soledad. De pronto, se acercaron otros hermosos cisnes como él y le dijeron si quería quedarse a vivir con ellos. El patito feo, que ya se había dado cuenta de que era un cisne, aceptó la propuesta sin dudar. Al poco tiempo, su mamá pata y sus hermanos se pusieron muy contentos al enterarse que patito feo era muy feliz. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado.